Y consiguió que nosotros, nuestro bisabuelo, era una gente que era de la realeza ya en... ¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? Hoy estamos a 13 de abril, son 10 y 40, ya que no se esperaban esta cara. Ya mis niveles de confianza con ustedes han llegado a dar pena, ya no sé qué más nos depara el futuro, de cómo más me muestren así, tal cual. Pero bueno, básicamente mi cara amaneció de la verdura. Amanecí muy mal, no sé qué pasó, qué comí anoche, bueno tal vez sí, pero o sea, amanecí con la cara llena de granos de esos que son enterrados así, que duelen. Bueno, cuatro, una aquí, una acá, una aquí y una acá. Y dije, ¿qué pasó? Si yo tenía la cara bien, si llevaba meses teniendo la cara bien, porque los que no saben hace como casi un año, tuve un problema de acné sobre todo aquí en la frente, que eran como unos granos que no se explotaban, simplemente eran como unos volcanes que salían de mí. Y ahora tengo cuatro. Entonces, nada, me puse una mascarilla como para ver si es, ah, porque también tenía la cara súper inflamada y esto súper, súper, súper rojo así, que parece un tomate. Es más, parecía ese de Dragon Ball, ¿cómo se llama? Majin Boo. Parecía Majin Boo. Por cierto, ayer producción instaló una cosa en la computadora, no salió bien, desinstaló y pum, se ahorraron todos los programas. Entonces, estamos otra vez con la computadora en proceso de arreglado. Y no edita el video para hoy. Llevo tres días de atraso de videos, ojo, y siempre voy editando a paso, 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 o sea, no los adelanto, es como, siempre dejando todo a última hora, pero en fin. Nada, me voy a quitar la mascarilla y ver, mostrarle mis caras así llenas de pepas, pero ya saben que no sé qué pasó ayer, pero tengo la cara escoñita. Estoy aquí, ya que tengo la cara llena de granos, me empecé a sacar más granitos y me empecé a sacar las cejas. Entonces, estoy hablando con mi mamá por videollamada. ¡Saluda! ¡Saluda, pues! Di hola. Este, y hablando con mi mamá de temas de familia, de Portugal y todas esas cosas, me entero que mi primo, que sí lo conozco, uno de los pocos primos que conozco, iba para las Olimpiadas, confirma. Sí, mi amor, tu primo Kevin, iba para las Olimpiadas. Es un primo, Kevin, ¿cuántos años menos tiene que yo? Kevin debe tener 21 o 22 más años. Bueno, es un tipo así, pero gigante, que yo digo, Dios mío, pero ¿por qué toda la familia alta, la familia con nariz respingada, uno sale enano y con ananí? ¿Me puede explicar? Igual, igual, igualita a la mía. Igualita a la mía, así que, ¿qué te puedo decir? Sí. Entonces también estaba hablando con mi mamá, algo que me pareció muy interesante, que tengo una prima que ella investiga como, ¿cómo se dice? Los antepasados, ¿verdad? Los antepasados. Y consiguió que nosotros, nuestro bisabuelo, era una gente que era de la realeza ya en Portugal, una gente con plata, pero la plata no llegó hasta aquí, ¿me entiendes? No llegó, no llegó ni a Venezuela, porque panadería en mi familia nunca te tuvo, nunca te tuvo panadería. Somos los portugueses de Venezuela, somos la familia pelabola. Así es, compañera, ¿qué te puedo decir? Yo creo que voy a llamar a Lina para que nos eche ese cuento, porque me parece interesante. Llámala. Sí, la voy a llamar. Yo debería aprender a hablar portugués, ¿verdad, mamá? Mamá, explícale a la gente, ¿por qué tú nunca me enseñaste a hablar portugués si tú eres portuguesa? Porque yo fui criada aquí, muy poco hablaba el portugués, y contigo seguí lo mismo. Y las pocas palabras que trataba de enseñarte, tú decías, qué fastidio, yo no quiero aprender portugués. Pero cuando mi mamá se arrechaba, se empezaba a hacer la... Y se le desataba todo el portugués que llevaba por dentro. Cuando se me sale el portugués, se me alborota todo. Pero tú sí sabes hablar, o sea, ¿sí mantienes una conversación en portugués? Bueno, despacito. Despacito. Enséñame, mamá. Pa' ver, sí, por lo menos. No soy una portuguesa tan chimba, coño, no sabe hacer pan, no tiene uniceja, no tiene real, no habla portugués. Es más, no tengo ni la nacionalidad porque nunca me la sacó. Nunca me la sacó. Yo aquí sacándole todos los trapos así. Te toca hacerlo a ti, para eso tú eres adulta. Hoy de comer tenemos papas con chile que es carahotas rojas o menestra roja con carne molida y una papita zancochada. Esto de acá lo hacían mucho en Wendy's. Cómo tratar de arreglar mi cara que está muy mal. Pero bueno, ¿ustedes se acuerdan que yo les dije que yo comía mucho en Wendy's con mi papá y mi mamá? Bueno, eso de ahí lo compraba siempre mi mamá. Nunca comía hamburguesa, siempre comía como la papa con chile, solo que tenía encima como queso amarillo. Se provocó. Dije, se veía bueno. Según mis recuerdos de cuando mi mamá comía eso, así que lo hicimos y vamos a ver qué tal. Solo falta el queso porque no hay y no vamos a salir a comprar. Esta cara la tengo escolletada hoy. Y bueno chicos, capaz que estoy grabando esto el mismo día que lo tengo que subir porque ese día no grabé más y menos la despedida. Tal vez. Y bueno chicos, este ha sido todo el video por el día de hoy. Déjenme acá abajo en los comentarios si les gustaría tal vez que yo haga más videos con mi mamá. Hablando de la experiencia de mi familia emigrando a Venezuela. Tal vez hablar con mis tías porque mi mamá era como un poco pequeña. Pero no sé, tal vez les gustaría echar chisme por allá familiar. Mira que es bastante grande la familia. Tengo brother como, sin mentirle, como 50, 60 primos. O sea, mi mamá me dice, primo no sé quién. Y yo, no lo conozco, nunca lo he visto. Y bueno, nada, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete acá abajo en el botón. Si te quiso suscribirse y activar la campanita. Yo subo videos todos los días a las 12 de media hora en Ecuador. En este vlog de la cuarentena también me puedes seguir por mis redes sociales como lo es Instagram y TikTok. Que por ahí siempre publico tonterías y fotos y cosas y sketch que no puedo poner en YouTube porque si no me desmonetizan el video. Claro que sí, copyright. Y si tienes por ahí un amigo vago que no sabe qué hacer, que ya se ha visto todas las series de Netflix, que ya se ha visto todos los videos de YouTube en el mundo mundial, pásale este canal para que se divierta junto a nosotros. Yo te mando un beso gigante donde quiera que estés y nos vemos mañana con un nuevo contenido. Bye.